Se está cumpliendo hoy lo que los analistas te decían antes de la apertura, jornada de transición de resaca después del subidón de ayer y una jornada en la que los índices están prácticamente planos a media sesión. También el IBEX 35 que cae ligeramente y está en los mismos niveles en los que cerró ayer en torno a los 9.740 puntos. La buena noticia es que aunque ayer subimos con fuerza los mercados aguantan, no caen y parece que el IBEX 35 sigue mirando de reojo esos 10.000 puntos que es su siguiente nivel psicológico y también su siguiente resistencia técnica. Dentro del IBEX hoy tenemos que destacar a ACCIONA que sube un 5% después de que Deutsche Bank haya subido su precio objetivo hasta los 84 euros y su recomendación hasta comprar y en el lado negativo tenemos que hablar de la debilidad de los bancos otra vez de las caídas en Santander y también de los descensos en Telefónica. Ya saben que en los últimos tiempos el IBEX ha subido gracias a Telefónica y que si Telefónica falla y también fallan los bancos es muy difícil que nuestro selectivo siga subiendo. Más cosas destacadas, los 21.000 puntos en el Dow Jones que vimos ayer. Vamos a ver si Estados Unidos continúa subiendo según dicen algunas voces expertas porque el discurso de Donald Trump fue más conciliador. Hoy pendientes de que el Dow Jones continúe con esa escalada y también del estreno de Snapchat en la bolsa estadounidense. Estas son las cosas más destacadas en esta jornada de momento de transición.